Gloria de la industria, y él a ellos acaba de vencer el Día del Juicio. Hablando de estar de McTalante, ¿qué les parece el McTalante que tuvo Drew McEntar hoy después de haber perdido la oportunidad por el campeonato mundial pesado el sábado en Rajaúl? Creo que este es Drew, por favor, vamos un momento. Drew, estaba esperando poder obtener un comentario de tu parte, sé que no fue el resultado que querías, pero ¿qué es lo próximo? ¿Drew? Ok, no estoy segura de... Eso pasó temprano. Amigos, si entendemos perfectamente bien lo que está pasando por la cabeza de Drew McEntar, hay un hueco, un vacío negro, donde él no sabe exactamente qué es lo próximo que debemos. Gracias. Gracias. Gracias.